Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus Especial el triste anuncio de David Valdeperas Atentos porque tenemos que comentaros de una noticia de calado Mencionamos algo ayer en el directo pero no lo llegamos a poner Y es que los fabricantes, la fábrica de Tele2 que está últimamente denunciada por los seguidores Como que están vendiendo mucho humo Pues han sacado una cosa muy llamativa Es este vídeo donde sale David Valdeperas hablando con Lidia Lozano Y que creo que, no sé, quiero escuchar vuestra opinión de lo que significaría, ¿no? Sale David Valdeperas llamando a Lidia Cariño, los objetivos del móvil, tienes sucio del maquillaje Dice que está sucio del maquillaje, que limpia la pantalla Ponértelo en la oreja, necesito que lo limpie A ver Está limpiando la Lidia como puede Aquí me tienes Si te digo... Ahí sale David Valdeperas como si fuera haciendo un casting, ¿no? ¿Qué es lo que te viene a la mente? Whisky ¿Cómo? ¿Quiki? No ¿Quiki o Kiki o...? Es una palabra que están usando como una palabra clave Que sería el regreso de David Valdeperas y de Lidia Lozano, entre otros A la farándula Están como dando a entender que va a haber un nuevo proyecto dentro de poco ¿Quiki? ¿Quiki? ¿Quí no? ¿Quí? 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 No sé, bueno, es lo que intentan anunciar ¿Qué chistas está quedando muerto? Pues se sabría decirlo ya, ¿Quiki? ¿Quiki? Muy bien Vale, no están con la coña ¡La primera! A ver si sabes del túnel También en la cuenta que habla por la fábrica de la tele Pues han sacado un vídeo de una persona saltando Como si fuera el salto de los de Salme de la primera temporada del primer opening ¡El túnel está muchas veces de mi vida! Ese es el nombre clave, ¿no? Como si fuera el programa con el que fueran a volver ¡Estamos viendo la luz ya! Pero lo que sí os digo es que huele a que será algo digital Algo muy menor Porque ninguna cadena está queriendo tener nada con ellos Con los de la fábrica de la tele Es verdad que están intentando ir a TV3 Están intentando a Televisión Española De momento en Televisión Española tienen muy negro Ya hemos comentado aquí De que José Pablo era la llave que tenían para entrar Y eso se ha ido Y además la presidencia que no les dejaba Les vetaba Elena Sánchez entre ellos Pues Elena sigue también el Consejo de Administración Este Consejo de Administración además caduca en septiembre Tiene que ser renovado en septiembre No puede llegar a acuerdos de muy larga duración Y aunque la presidenta es pro ideología de lo que ellos gastan No creo que lleguen a poder hacer algo rápido, ¿no? Lo van a intentar, está claro, pero no lo van a conseguir Lo que intento deciros es que la fábrica de la tele Sigue intentando vender humo, vender ruido De que tienen proyectos, de que tienen cosas Pero de momento solo tienen esa palabra clave Wiki y que huele a que será algo digital Algo, un programa de corazón Muy de low cost, ¿no? Con la gente que tengan contratados los de la fábrica de la tele Es de lo que da sensación ¿Vosotros qué pensáis de todo esto? De que se está publicando en redes Comentad, opinad, dadle a like al vídeo y suscribirse Gracias siempre de corazón Y nos vemos en un próximo vídeo Chao, 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 chao Si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete para más noticias Y si quieres conocerme, visita mis directos y mis vídeos diarios Tienes cadena JojoBlog para más información De la forma más amena ¡Nos vemos!